Hola, soy Ten. Todo empieza en la vida de Suichi, nuestro prota, que es un estudiante normal de secundaria. Ahem, perdón. Era un estudiante normal de secundaria, porque literalmente de la nada adquirió un poder. Estaba caminando por el bosque re tranqui, hasta que se encuentra un taller prendido a fuego con una chica adentro. Así que usa su poder y se transforma en un perro gigante de peluche. Sé que parece un poder de mierda, pero está re bueno, créanme. El poder, ¿eh? Igual la chica también, pero el poder de A. Entra al lugar, rompe un muro, salva a la chica, la intenta toquetear porque sus instintos están alterados, pero Alfear recapacita y se va. Pero al otro día, en la escuela, aparece la chica que salvó, Claire, y le dice que sabe que él es un monstruo, porque se le cayó el celular en el lugar donde la salvó, y ella lo revisó averiguando su identidad. Después de clases, se reúnen en la azotea. Nuestro prota se hace al boludo y le dice, che, muchas gracias por agarrar mi celular, pero ¿a qué te referías esta mañana con un monstruo o algo así? O sea, ¿viste alguno? Ah, te estás haciendo el pelotudo. Ah, perdón, perdón. Entonces, me habré equivocado. Acá te dejo tu celular. Nuestro prota se acerca para agarrarlo y ¡pum! ¡Cagaste! Claire lo empuja de la azotea para obligarlo a convertirse en monstruo. Le saca fotos para extorsionarlo, usa sus habilidades femeninas para manipularlo, y se van para casa de Claire. En el camino, ella le pregunta si conoce esta moneda, porque al parecer, de alguna manera, está relacionada con los monstruos. Porque sí, no solo nuestro prota tiene poderes. En la casa de Claire, ella se desnuda frente a nuestro prota. ¿Por qué? No hay poqué. Puto. Pero justo, aparece una chica monstruo. Ataca a nuestro prota y le pide a Claire la moneda. Pero ella le tira gas pimienta y escapan. Pero esta chica no solo quiere la moneda, sino que también los quiere matar, porque vieron su cara. Por otro lado, Claire convence a nuestro prota de matar a esta chica, porque conoce sus caras y dónde viven. También se da cuenta que nuestro prota tiene un cierre en la espalda. Claire dice que el poder de cada monstruo tiene un significado. Así que lo abren, porque capaz dentro, encuentran ese significado. Lo hacen, pero no hay nada. Está vacío. Llegan a la conclusión que es para que alguien se meta adentro y se vuelvan uno solo. Así que se mete y efectivamente se hacen uno. Porque cada uno puede sentir el corazón del otro. Nuestro prota se da cuenta que Claire tiene un odio y tristeza en su interior enormes. Porque algo le pasó. Pero eso lo vamos a tener que dejar para después. Porque aparece la chica de antes y empiezan a pelear. Esta chica los empieza a cagar a sopapos. Pero Claire se acostumbra a manejar el cuerpo de nuestro prota y la hace mierda. Pero muy mierda. La agarra de la cabeza, la levanta, saca la pistola que tiene nuestro prota y la mata. Así empieza Gravenir. Resumido. Después, nuestro prota entra en desesperación porque mataron a una persona. Pero Claire lo tranquiliza y le dice... Se sube a una baranda y se tira. Pero obviamente, nuestro prota la salva. Ahí les dice que ellos, inevitablemente, ya están involucrados en esto. No hay marcha atrás. Porque los puede seguir atacando más monstruos. Claire nos cuenta que su hermana también tiene poderes. Mató a sus padres y escapó. Por eso, Claire buscó a nuestro prota. Para que la ayude a vengarse de ella. Así que nuestro prota olfatea una ropa de la hermana de Claire para buscarla. Porque no sé si les dije, pero nuestro prota, además de transformarse, adquirió superfuerza y olfato. Lo hace y siento lo de la sangre. A que la hermana de Claire mató a muchísimas personas. Así que la van a buscar. La encuentran y se ponen a hablar. La hermana de Claire, o sea, ella, se llama Elena. Y le dice que ella fue la que le dio su poder. Además, conoce a nuestro prota. Se nota que le tiene alto cariño. Como si fuese una persona re importante en su vida. Pero nuestro prota nunca la vio en su vida. O al menos, esos son sus recuerdos. Claire habla sin querer. Y al de Elena darse cuenta que hay una chica dentro de nuestro prota. Se re enoja porque alguien está ocupando su lugar. Y le arranca la cabeza. Al darse cuenta que la chica que está dentro es Claire. No le hace nada. Le da otra moneda. Le dice que vaya al hotel abandonado. Y se va. Como nuestro prota murió. Claire se va a suicidar para cumplir su promesa. Y así termina Claibniz. Nah, mentira. Era, era una jodita. ¿Te imaginas que terminaba así? Re feo, boludo. Me muero. Porque nuestro prota está vivo. Le dice a Claire que no se suicide. Y se van al hotel abandonado que le dijo a Elena. Al llegar, se encuentran con este tipo. Un extraterrestre. Yep. Ahora les cuento la historia. Pero primero, Claire le da la moneda. A cambio de que le vuelvan a poner la cabeza en su lugar a nuestro prota. Mientras esperan que se unan las partes. Esta alienígena nos cuenta que en su civilización. Ya no usan cuerpos. Sino que almacenaron sus mentes en datos. Que están en estas monedas. Pero su nave chocó en la tierra. Y se le esparcieron por todos lados. Por eso, a los recolectores. Que son las personas con poderes que buscan las monedas. Les da un poder a cambio de una moneda. Ah, y el poder que tengas. Es el que verdaderamente querés tener. Tiene un significado. También nos dice. Que si alguien consigue recolectar 100 monedas. Le va a dar lo que quiera. Ser un gigante. Tener poderes como los de un anime. Cualquier cosa. Después, el extraterrestre este se come un pelo de Claire. Y se transforma en ella. Para demostrarle sus poderes. Nuestro prota vuelve a la normalidad. Con la cabeza en su lugar. Pero le quedó una cicatriz en el cuello. Claire abraza a nuestro prota llorando. Porque estaba re preocupada. Y al otro día. Nuestro prota se vuelve alto rebelde fachero. Porque en la escuela. Un tipo lo choca. Se enoja. Y le quiere pegar. Pero nuestro prota lo agarra del brazo. Y lo hace mierda. También dejó de usar lentes. Porque su poder le mejoró la vista. Las chicas del salón dicen que se volvió re fachero. Y todo esto es porque nuestro prota decidió recolectar las 100 monedas él con Claire. Porque si alguien malo lo hace. Puede destruir el mundo. Así que al otro día. Se va con Claire a las montañas. Porque por ahí es donde cayó la nave del extraterrestre. Entonces por ahí tiene que haber más monedas. Pero también más enemigos. Y efectivamente. Se encuentran a este monstruo. Se cagan a sopapos un rato. Pero es demasiado fuerte. Así que nuestro prota lo agarra de la cintura para que no se mueva. Claire que había salido del traje. Le apunta con el arma desde atrás. Así ganándole. Aunque no lo matan. De hecho se hacen amigos. Porque este tipo los respeta por pelear también. Así que forman una alianza. Pero aparece otro monstruo. Encima le sacó foto de sus caras. Así que aunque escapen lo van a encontrar igual. Para demostrar su fidelidad. El tipo este. Tadanori. Lo parte al medio. Claire le roba su celular. Y descubre una organización. Chantajea a uno de sus miembros. Para unirse a ellos. Acá nos presentan a varios personajes. La furra buena gente. Chihiro. Que tiene el poder de entender a los animales. El cabeza de telescopio. Esta cosa que... No sé qué mierda es. Un tipo tapado con una sábana. Este tipo con traje. Y... Esta puta. Sayaka. Que es la líder de la organización. Ella les dice que si se quieren unir. Tienen que mostrar sus caras. Y hacer un pacto con ella. Claire la convence de hacerlo solo ella. Así que se la lleva a una habitación apartada. La puta. Trola. Hija de remil. De a la re bardea. Toquetea a Claire. Y le pone un collar de su pelo en el cuello. Porque ella tiene el poder de que cualquier persona. Guarde secretos. Porque si alguien que hizo el pacto con ella. Cuenta su secreto. O de alguna manera la traiciona. El collar este. La mata instantáneamente. Mientras tanto. La furra buena gente. Y nuestro prota. Se hacen amigos. Ella le pide a nuestro prota. Si la puede ayudar a buscar su billetera. Porque tiene su tarjeta de identidad. Y si alguien malo la agarra. Cagó. Pero Chihiro es super lenta. Así que le dice si se puede meter dentro de nuestro prota. Él se resiste un poco. Pero al final cede. Porque. Ja. O sea. Ja. ¿Me entendés? Yo creo que sí. Se desnuda. Se mete. Y nuestro prota. Le dice. Para. ¿Te metiste desnuda? Ehm. Sí. ¿Por qué? No, no, no. Está re mal. Sos pelotuda. No podés hacer eso. O sea. Sí quiero que lo hagas. Pero no podés. O sea. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿No? Ja. Nuestro prota se hace el ofendido. Pero después. Pasa esto. Por otro lado. Erina está con sus compañeros. En el mismo bosque. Y uno de sus compañeros. Encontró la billetera. De la furra. Nuestro prota y Chihiro. Encuentran a este mismo tipo. Pero los hace. Mierda. Los trituran pedacitos. Los tira. Y cuando se está por ir. Todos hechos mierda. Se levantan. Y se fusionan. Los dos. Se hicieron uno solo. Literalmente. No es como cuando se mete Claire. Que cada uno. Piensa separado. Ahora son una persona. Totalmente diferente. Una combinación. De ambos. Creando una nueva versión. Mucho más fuerte. Lo cagan a sopapos. Y lo están por matar. Pero justo. Aparece Erina. Y los detiene. En ese momento. Chihiro. Entra en los recuerdos de nuestro prota. Y nos muestran imágenes de Erina y su Ichi. Juntos. Como si ya se conocieran. Desde antes. Y seguramente. Eran novios. Pero por algún motivo. Nuestro prota. No la recuerda. Así que se desmayan. Y Erina se va. Después. Se los encuentran. Pero ninguno de los dos. Recuerda. Nada de lo que pasó. Guiño guiño. Nuestro prota. También hace el pacto. Ya que. Entraron en confianza. Nos revela la cara de la cosa. Que no sabíamos que mierda era. Que resultó ser buena gente. Y tiene el poder de controlar. La naturaleza. Isaoi. El tipo que estaba tapado con una sábana. Resultó ser una chica. Con el poder de la invisibilidad. Miku. Y el tipo de traje. Se llama Yota. Todavía no se sabe que poder tiene. Pero se sabe. Que es el único luchador. Del equipo. Así que. Tiene que ser fuerte. Después. Chihiro. Llama a Erina. Ya que consiguió su número. Viendo los recuerdos de nuestro prota. Porque si. Ella recuerda todo. La llamó para preguntarle. Si sabía que era la transformación. Que ellos tuvieron. Erina nos dice. Que es una habilidad. Que solo tiene nuestro prota. También nos dice. Que cuando nuestro prota. Y la persona que está dentro de él. Tienen el mismo objetivo. Se alinean. Y se vuelven uno solo. Combinando ambos poderes. Es una habilidad. Extremadamente poderosa. También. Esta chica. Al ver los recuerdos de nuestro prota. Sabe que Erina. En realidad. Es buena. Pero. Nos cortan la conversación ahí. Así que. Toca esperar. Siguen adentrándose al bosque. Y se encuentran a un grupo de enemigos. Yota derrota a uno. Y escapan. Pero los alcanzan. Y son mucho más fuertes que ellos. Así que les dice que se pueden unir a ellos. Pero. Tienen que elegir a uno. Que muera. Para compensar al que Yota mató. Le dejan espacio para que lo piensen. Y a Claire. Se le ocurre una estrategia. Hace que Isao. Haga crecer un tipo de flores especiales. Y al ser quemadas. Su humo es venenoso. Así que causan un incendio. Y logran escapar todos. Menos. El tipo cabeza de telescopio. Porque los traicionó. Y se fue con los rivales. A contarle la verdad. Aunque. No llegó. Porque se muere. Por el pacto que hizo con Sayaka. Pasan los días. Y un tipo. Empezó a seguir a nuestro prota. Es uno de los que sobrevivieron. A las flores venenosas. Vino para vengarse. Pero nuestro prota. Decidió ponerle fin. A este juego. Y no le importa. Quien se le cruza al medio. Así que. Lo mata. Hace unos meses. Una chica llamada Honoka. Fue la primera. Que encontró una moneda. Esta le dio la idea. De concederle los deseos. A la gente. A cambio de que lo ayuden. A buscar las monedas. Ya les explico por qué. Tranqui. Ella le ofreció ayudarlo. Junto a sus amigos. Y le mostró. Esta foto. En donde vemos. A nuestro prota y arena. Como novios. A Claire. Y su novio. Naoto. Y Kaito. El alienígena le dice. Que le parece una buena idea. Y que va a empezar. Por cumplir su deseo. Gente. Ahora presten mucha atención. Porque está complicado. ¿Ok? Presta atención. A lo que acabo de decir recién. Y a todo lo que voy a decir. Ahora. ¿Ok? Unos días después. Naoto le cuenta a Kaito. Que Claire. Está media rara. Es como si fuese. Una persona diferente. Pero seguro. Deben ser cosas mías. Le dice. Días después. Se juntan todos. Menos Honoka. Ahí le cuentan a Kaito. Que Honoka. Tuvo un problema. Con su familia. Y un día. Simplemente. Desapareció. Kaito quiere ir a buscarla. Para ver qué pasó. Pero Claire. Le dice esto. Y los demás. Al parecer. Están de acuerdo. Pero Kaito no. Porque él estaba enamorado de Honoka. No va a dejar las cosas así. Así que la busca en su casa. En casa de familiares. Y nadie sabe nada. De ella. Pero recuerda que cuando habló con Claire. Se giró el pelo. Y eso siempre lo hacía Honoka. Ahí se da cuenta que algo muy raro. Está pasando. Un día sigue a Claire. Porque está actuando raro. Algo sabe. La pierde. Pero se encuentra. Con el alienígena. Kaito reúne a todos. Menos a Claire. Y les cuentan que la Claire. Que conocen ahora. No es ella. Es Honoka. Transformada en Claire. Esto lo sabe. Porque se lo dijo el alienígena. Él fue quien la convirtió. Porque el deseo de Harako. Fue eliminarse a ella misma. Y convertirse en Claire. Kaito al saber esto. Le dice a los demás. Que Honoka. Tiene que pagar. Si cometió algún crimen. Pero todos. Les dice. Que no importa. Que es mejor dejarlo así. Total. No está causando ningún problema. Que todo. Seguirá igual. Si. Tremendos hijos de puta. Como mierda. No les importa. Que Honoka. Haya matado a Claire. Que acordémonos. Que Naoto. Era el novio. Y Erena. La hermana. Pero Kaito. Aunque esté enamorada de Honoka. No va a dejar las cosas así. Va a buscar a Claire. Que en realidad. Después Kaito está hablando con Naoto. Y este le dice que encontraron la carta de despedida de Claire. Se la dejó escrita para Honoka. Su mejor amiga. Esto nos revela que Honoka. No mató a Claire. Sino que la Claire real. Se suicidó. Entonces. Kaito le dice. No boludo. Que mierda. Entonces. Por qué Honoka. Se transformó en Claire. Lo hizo. Porque Claire. Era una persona increíble. Todos la re querían. Siempre defendía a la gente. Era re buena persona. Pero en la escuela. Le empezaron a hacer bullying. Ella aguantó todo lo que pudo. Hasta que decidió suicidarse. Honoka la encuentra colgada. Ella es la única que se enteró que murió. Entonces va con el alienígena. Y le pide convertirse en Claire. Para hacerse pasar por ella. ¿Por qué? Porque si Claire muere. Sabe que todos se van a poner re tristes. Porque la re querían. En cambio. Si ella muere. A nadie le importaría. Así que se eliminó a ella misma. Para convertirse en Claire. Imitando su personalidad. Intentando actuar como Claire lo haría. Pero matándose a ella misma. Y lo peor de todo. Es que Naoto. Erena y nuestro prota. Lo sabían. O sea. Sabían que la Claire verdadera. Se suicidó. Y que Honoka la está imitando. Pero no dijeron nada. Porque no querían aceptar. Que Claire murió. Quieren fingir. Que sigue viva. Aunque en realidad sea Honoka. Imitándola. Por eso. Antes. Todos estuvieron de acuerdo. De dejar las cosas así. O sea. Es muy complicado gente. Lo expliqué. Lo mejor que pude. Pero. Es muy turbio. Porque básicamente. Les chupó un huevo. La vida de Honoka. Volviendo al presente. Chihiro. Volvió a llevar a Erena. Para darle las 5 monedas. Que reunió con su grupo. Porque van a dejar que ella. Le ponga fin a este juego. También nos muestran. Que los padres de nuestro prota. Están muertos. Los eliminó Erena. Pero nuestro prota. No se da cuenta. Es como que tiene. Los recuerdos eliminados. O sea. Literal. Hace su vida normal. La casa está hecha pija. Y no se da cuenta. Que sus padres están muertos. O sea. Ay amigo. Es muy turbio. Doloroso. O no se. Muchas cosas a la vez. También nos muestran. Que Kaito. Tiene un poder. Ultra poderoso. Controla el fantasma de Honoka. Y él. Está cubriendo la nave del alienígena. Cualquiera que se acerca. Lo mata. No lo confirmaron. Pero nos dan a entender. Que Kaito. Ya consiguió las 100 monedas. Y hizo todo esto. Para vengar a Honoka. En ese momento. Llega nuestro prota. Porque está empezando a recordar. Erena le dice. Que no trate de recordar. Que es por el bien de todos. Justo también. Llega a Claire. Y les muestra este osito. Que encontró en la antigua escuela. Donde estaban todos. Al nuestro prota ver eso. Empieza a recordar todo. Claire se mete adentro de nuestro prota. Y pelean contra Erena. No sé qué mierda le hace Erena. Pero le vuelvo a borrar los recuerdos. Porque durante la pelea. Apareció el fantasma de Honoka. Que al parecer. Si nuestro prota recupera los recuerdos. También lo hará Kaito. Que acordémonos. Que quiere matar a todos. Y que controla a este fantasma. Pero Erena les dice. Que se queden tranquilos. Que ella va a terminar el juego. Obviamente no lo hacen. No se quedan tranquilos. Porque días después. Se reúnen con el tipo que conocieron al principio. Vuelven al bosque. Para encontrar la nave. Y terminar el juego. Por ellos mismos. Dando pie. A una segunda temporada. Porque así termina. Gleipnir. Resumido. No. Soy un imbécil. Dios. Tenía todo el micrófono alejado. No. Yo me tengo que re morir. No. Me había salido re bien. Aquí. Ahí estamos. Necesita. Hola gente. ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo les va la vida? ¿La cuarentona? ¿Tu mamá? Eh. Sí. Eso. Yo ando. Ando. Ando bien. O sea. Ustedes no me preguntaron. Pero les respondo igual. Porque soy un rebelde sin causa. A mí no me importa nada. De a. Bueno. Les vine a traer información sobre la segunda temporada de Gleipnir. Que todavía no se sabe nada. Pero. O sea. Es obvio que se va a sacar una segunda temporada. Porque tipo. Quedaron un montón de cosas inconclusas. Tipo. Por ejemplo. Dije como 20 veces tipo. Pero bueno. Por ejemplo. Todavía falta por saber si la Claire que conocemos todos. Tipo. La Claire del anime. ¿Es la Claire verdadera? Eh. ¿Por qué está viva? ¿Por qué tipo? Porque si recordamos. En el pasado que nos mostró el anime. La Claire verdadera. Murió. Y. Honoka también. Entonces. ¿Por qué está viva Claire? ¿Y es la Claire verdadera? ¿O es Honoka? Entonces como que faltan. Muchas cosas por resolver. Además. Que falta lo de Kaito. Si consiguió las 100 monedas. Lo de la nave alienígena. Faltan muchas cosas. O sea que. Contenido por una segunda temporada. Hay. Ahora. ¿Cuándo la van a sacar? No tengo. Ni puta idea. Pero. Apenas la saquen. La voy a resumir. Así que. Quédense tranquis. Pensé que se me daba mutear el micrófono. Pero no. Bueno. Nada. Era. Eso nada más. Así que. Nos vemos. Chao.